¡Pero no está para... 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Vale, dale! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Alto! 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 ¡No te olvides! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vamos! 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 ¡A la boca! ¡A la boca llorica! ¡Vamos! ¡Porque a mí! ¡Hace frío! ¡Uy! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Me? ¡Eso es muy grande! ¡Ahora sí son suaves! ¡Pueden cerrar de profundidad! ¡Pueden cerrar de profundidad! ¡Aa ah, qué andra cargo del alto! ¡Aaah qué bravo... open tiros! ¡Cuidado, cuidado! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Adelante equipo! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos a Luby! ¡Vamos a Luby! ¡Vale! ¿Está de vosotros? ¿Está de vosotros aquí? ¡Ay! Así es, así es. ¡Vamos! 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 ¡Ya vas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Adelante, chicos! ¡Alto! ¡Ahhh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Adelante, chicos! ¡Ya se ha caído! ¡Alto! ¡Adelante, chicos! ¡Alto! 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 ¡Adelante, chicos! ¡Ahora se ha caído! ¡Tú veis campeón de nada con el amigo! ¡Vamos, señor! ¡Haz, cuatro años! ¡Rápido, ya ya! ¡Un huevo, venga! ¡Un huevo! ¡Rápido, ya ya! ¡Ahora sí, caerse! ¡Un cuida, un cuida! ¡Rápido! ¡Rápido! Alto, toca, toca, toca Mira que bonito paisaje Digamos de frío, ¿qué es esto? ¡Vamos! 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 ¡Atrecho, aterros! ¡Atrecho, aterros! ¡Ok! ¡Ay, ya está subiendo la puerta! ¡No! ¡No! ¡No es que qué? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atre bolido! ¡Atre bolido! ¡Atre bolido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está subiendo la patria lástima! ¡Vamos! ¡Fuer really it's a ver! ¡Qué maldise, chétat! Están subiendo el maldiscuerto!!! ¡Suscríbete! 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 ¡Ho! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡El segundo rápido dijo que le vacila más! ¡Sóplica a Magicas que me salve! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya estamos en los segundos rápidos! No, espérate ya ¿Está por el fondo? Si Está muy tranquilito pero ahora uno va a salir volando Espero que eso se vaya a ir. ¡No, no pago! ¿Tú tienes miedo, no? ¡Yo tengo que hacer mi pujadita! Tengo frío. ¡Ay! ¡Ay, casa de la casa! ¡A la mira! ¡Ay, casa de la casa! ¡Ay, casa de la casa! ¡Qué bueno! ¡Listo yo ir a la curva! ¡Aganra bien el ramo, hijo! ¡Aganra bien el ramo! ¡Cuidado, aquí viene el peor! ¡Aquí vienen los más rápidos! ¡Aganra bien el ramo! ¡Aganra bien el ramo! ¡Aganra bien el ramo! ¡Ah, mira! ¡Vamos! ¡Ay, mira! ¡Uuuh! ¡Areláctes! ¡Alto! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no montaré! ¡Me estás caído! ¡Areláctes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Uuuh! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Por qué a mí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira, Yael! ¡Mablo, Louis! ¡Mablo, Louis! ¡Ese es Louis! ¡A老ibo! ¡A�� .. vuelve sin agua! ¡Estamos contados con alcalon! ¡Yo también! ¡Adelante! 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 Adelante, Luz, vamos! ¡Vamos, ramosowie! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Piedras! No quedó rocas ¡Uy! ¡Los chocaron! ¡Aquí! ¡Ya me pongo desahogado! ¡Parece! ¡Aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, Elderla! ¡Ah! ¡Aquí! No, no, ¡ah! ¡Aquí! ¡Ah... ¡Ah! 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 ¡Ah!... ¡Ah, qué bonito! ¡No lo sé! ¡Ah, qué bonito! ¡Uff! ¡Ah! ¡Pánica! ¡Ah, ah! ¡Ay, me caí! ¡Qué bonitos salgos estos! ¡Es más facilito! ¡Rico, ¿no? ¡Sí! ¿Qué quieres? A mí está cayendo todo en el pantalón Más de caja Oye, que hay en contra el caja Más de caja Más de caja Más de caja ¡Suscríbete! ¡Gracias! Así que ellos tienen más gente y más gente para no más y entre ellos tienen más velocidad ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Suscríbete! ¡Alto, alto, alto! ¡Ahí están los enemigos! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! Si estás pasando más allá, hay una curva. ¿Adiós? Sí, mira. O es cierto. ¿No estás? Sí, 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 sí. Y debe haber más, más que yo. Hay que apreciar la boca. No, no, no. el agua es crece hay agua Un tropez así, como yo, un tropez así como yo. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ataoka ¡Está listo, voy! Acá No te estás bajado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, pobrecitos. Ya fueron. Ahorita nos encontramos volcados allá. Uy, ahora están las pirañas en el bote. No, eso ya sería muy mal. Ah, eso ya tenía más pato de remojo. Y las pirañas no están en el bote. Las pirañas están en el bote. Vamos, adelante. Alto. Adelante, equipo, adelante. Alto. Derecha, adelante. Vamos, por cierto. Derecha. Adelante, equipo. Adelante. Alto. No, 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 no. Uy, caí se me cayó. Ará, déjame, ará, déjame. Adelante. ¡Debá, déjame! ¡Debá, déjame! ¡Debá! ¡Debá, déjame! ¡Debá, déjame! ¡Debá! Nota, metá! postulado postulado se ha golpeado Ah, las colasas, se movieron todo No lo esculpes, escúpale la alanda Mira, tan fuertes las olas que la parcieron para lanzar ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ay, todo esto es solo! ¡Me da frío todavía! ¿Es frío? ¿Está golpeado? ¡No, adelante! ¡Venga, ya, ya, muy alto! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!